Hola, ¿qué tal? Aprovechamos que le tenemos que dar la medicación a este pequeño ajo para enseñar cómo le damos vía oral una medicación a un ave de pequeño tamaño. Bueno, aquí tenemos este agapornis, este agapornis le tenemos hospitalizado y necesita tratamiento vía oral y queríamos enseñar cómo se lo administramos para que vosotros lo podáis hacer en casa porque es la forma más frecuente de la que os mandamos medicación a estos pequeñajos. Normalmente os daremos una ceringuilla de este estilo. Es una ceringuilla con un líquido cargado y va a ser todo el tratamiento que va a recibir este animal. ¿Por qué os lo damos así? Porque podemos quitar esta tapita y podemos administrar de esta manera, muy importante, así, la gota a nuestro animal. ¿Por qué este sistema? Porque con este dedo vamos a controlar mucho mejor cómo formamos una gota. En cambio, si lo cogemos de la siguiente manera, como se cogen las ceringuillas, vamos a inocularle todo de golpe al pequeñajo en la cara. Entonces, tenemos aquí preparado nuestro fármaco y os vamos a explicar también cómo lo cogemos. Nosotros los tenemos en estos box de hospitalización, que son unos box que son fáciles de desinfectar, los animales están controlados, se les administra calor mediante una bombilla, pero vosotros lo más normal es que los tengáis en una jaula. Es importante que, aunque es un animal que os acostumbréis a cogerlo, que os deje manipularle, muchas veces tenemos que recubrir a un trocito de papel. El papel no va a evitar que os pique, pero sí vamos a conseguir englobar, abrazar mucho más fácil al animal y vamos a evitar todo el estrés de coger. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo, vamos a retirar la mayoría de estructuras que están dentro de la jaula mientras nos estresemos al animal. ¿Por qué? Porque si tenemos un montón de palos y tenemos que cogerle entre los palos, pues va a ser mucho más complicado, vamos a perder más tiempo y el animal se va a estresar. Nosotros ahora lo que vamos a retirar es el agua y la comida para que no se moje, no lo ensucie. Otro truquillo que podemos usar en casa es el de apagar la luz. Si nosotros estamos en una habitación y tenemos ya localizado dónde está el peque, apagamos la luz y ya le podemos coger mucho más sencillo y luego, evidentemente, la volvemos a encender para administrar el fármaco. Entonces, con mucho cuidado, vamos a retirarle el agua y la comida. A ver, pequeñito. Quitamos el agua y quitamos la comida. ¿Qué vamos a hacer? Pues con el papel que os hemos enseñado, vamos a envolver al animal y cogerlo. Luego, para manipularle, veréis que me cambio de mano y le cojo sin papel, que nos va a ser más fácil. Es importante ser decididos a la hora de coger al animal, porque si le tardamos media hora en perseguirle, es media hora que vamos a estar causándole estrés. Entonces, una vez que ya le tenemos cogido con el papel, ya puedo retirar el papel y tenerle cogido con la mano. Esta va a ser la manera en la que le vamos a coger, ¿vale? Hola, pequeñito. Entonces, tenemos sujeta la cabeza sin llegar a estrangular, sin llegar a apretar. ¿Vale? Veis que él se intenta revolver porque no le gusta estar envuelto. Y con el fármaco, de esta manera, vais a ver que le voy a administrar la gota. ¿Vale? Puede ser que él lo coja de manera voluntaria, como ha ocurrido ahora, o puede ser que él no quiera. Entonces, en ese caso, lo que haremos es girarle un poquito para ponérselo en la comisura. ¿Veis que ellos no cierran de manera hermética el pico? Pues ahí le vamos a echar la gotita para que por capilaridad le entre. ¿Cuál es una de las cosas que vamos a ver? Que al entrarle la gotita, él va a mover las plumitas debajo de la boca. De esta manera sabremos que él le ha entrado el fármaco. Y luego es importante sujetarle un segundito para asegurarnos que lo está deglutiendo y que no le soltamos directamente y lo va a echar. ¿Vale? Una vez que ya se lo hemos administrado, le dejamos otra vez en la instalación. Muy bien. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien?